Es una criminal roja. Claro que te ayudaré, criminalito amarillo. Muchas gracias, Barney. Pero dime Slykercito. ¿Slykercito? Ya había escuchado hablar de ti. Pero cuéntame, ¿cómo fue que pasó lo de tu dúa? Solo recuerdo que... Eso fue lo que pasó. Lo primero que hay que hacer es ir al lugar donde pasó todo. Vamos al lugar, acompáñame. Muchas gracias, Barney. No agradezcas, crack. Solamente no hay que perder el tiempo. No agradezco.